¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos otra vez! Les traigo otro videíto de fan. Muchas gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse si no estás suscrito. Bueno, yo aquí les tengo, como verán, me he hecho un pedacito de coco. Dejen, les muestro. Aquí les voy a enseñar. Aquí tengo un dulce piloncillo. Les voy a estar mostrando lo que voy a hacer. Cuando yo ya tenga todos los ingredientes que ya me salgan bien, bien, porque yo estoy empezando ahorita. A ver, como miran, estoy empezando mi negocio, como muchos ya saben. Muchas gracias por estar aquí. Y aquí yo ya tengo este coco rallado. Si lo miran aquí, déjense lo muestro bien. Un poco. Este coco lo saqué de su cojito, de su humate, como lo conozcan. Y yo lo rallé. Y ya de aquí, yo lo voy a llevar aquí a este dulce piloncillo. Estoy esperando que se derrita un poco. Aquí le pongo poquita agua. Y lo voy a estar poniendo, porque con esto voy a hacer unas empanadas ricas de, con la harina que ya les mostré. Ahí ya está. Y también tengo aquí camote. Este camote ya está, ya está preparado. Ya le puse su canelita. Y ya está listo. Lo puse un poquito a que se reseque, para que no esté tan aguadito, cuando yo vaya a estarlo utilizando para las empanadas. Bueno, voy a hacer empanadas de camote, empanadas de coco. Este. Y entonces, ahorita lo voy a estar poniendo aquí. Ahorita les muestro, eh. Para la cocada. Voy a estarlo poniendo. Este es el coco rallado. A ver, 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 a ver. Está calienta la cuchara. A ver, a ver, ¿qué tal? A ver. Ahorita las muestro cuando ya esté listo, eh. Como verán aquí, ya tengo las bolitas que hice de aquí de la harina. Todavía tengo bastante. Y aquí tengo ya el camote y la cocada Que voy a estarle poniendo las empanadas Y yo les muestro ahorita, ok Así es como estoy haciendo la empanada Les muestro Les voy a mostrar una como ya las estoy haciendo Le pongo el este, el camote Y es bastantito Para que lleven bastantito camote Y ya nada mas los pellizco Así Así Falta otra Aquí ya tengo mis empanadas Y le voy a estarlo Con leche Le voy a estar poniendo lechita por arriba Con mi mano obviamente todo bien limpio Ahorita les muestro las de cocada, ok Y este es el relleno hoy de la otra empanada De la cocada Lo ponemos así Este es coco como ya les mostré Con dulce piloncillo Igual la voy a hacer así Peñizcadita, pellizcadita Ok Y luego la ponemos aquí Y luego seguimos haciendo otra Y así Ok Ahorita les muestro como quedar También toda la leche Aquí como le pongo Igual como las otras Ahorita les muestro Cuando ya esté llena les muestro Ahí está Ahí está Ahí está está acomodando no, aquí no servía ¿cómo se llama? el patrón de Yoni tienes que ponerle ahí en el verde unas taxas 11 dólares no vio ahora no vio ahora hasta mañana pero ya estamos terminando en vender unas taxas ahora las 刀 6 15 15 15 15 17 14 15 16 17 18 18 19 19 19 20 20 Gracias.